En el corazón de la huasteca hidalguense y ante más de 200.000 beneficiarios de programas sociales del Gobierno de la República, que en todo momento reconocieron la labor del presidente Enrique Peña Nieto, el secretario de Desarrollo Social, Eusenrique Miranda, enfatizó la labor de Liconza. Hasta hoy no había comedores comunitarios en Huejutla, Hidalgo, y el presidente de la República los pone en marcha. Estos son los programas que el Gobierno privilegia. Y sí debo decirlo, a veces hemos tomado decisiones difíciles, pero es a partir de privilegiar lo que para nosotros es más importante. No podemos dejar a millones de mexicanos sin los apoyos que hoy están recibiendo. No vamos a restar recursos ni a limitar recursos precisamente a estas áreas de los programas que lleva el gobierno a cabo para apoyar a quienes más lo necesitan. No tengan duda, en el combate a la pobreza, el Gobierno de la República se mantiene firme, decidido y resuelto. Ustedes y quienes pasan por condiciones de vulnerabilidad son lo más importante para el presidente de la República y para el Gobierno de la República. Esta acción se suma al programa de un peso el litro de leche Liconza, que pasó de 151 municipios a 300 que serán atendidos a partir de mayo próximo en todo el país, ofreciendo la segunda mejor leche que se produce en la República Mexicana. La primera es la leche materna. Aquí está el director de Liconza. Quiero decirle, señor, tenemos 9 mil 800 lecherías en todo el país. En tres estados de la República la leche se vende a 450. Teníamos 150 municipios donde se vendía la leche a peso. Hoy se aumentaron y se duplicaron para que en 300 municipios más, entre 100 municipios se venda a un solo peso la leche. La leche en los demás estados se vende a 5.50 y si usted va al supermercado se vende a 17.50. No es la mejor leche porque la mejor leche es la leche materna, pero sí es la segunda mejor leche, señor presidente. Porque hasta su administración la leche Liconza no entraba a comunidades rurales y menos a comunidades indígenas. Por eso hoy ya Liconza entra a comunidades rurales, entra a comunidades indígenas y hoy como Catalina recibe su incorporación y muchas mujeres más de la zona reciben la incorporación hoy de Liconza. En el acto, al que asistió el director general de Liconza, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, se hizo entrega de tarjetas del programa de abasto social de leche a nuevos beneficiarios en Hidalgo, que se suman a los 6.4 millones de beneficiarios que atiende Liconza en el país. Se beneficiará a mujeres indígenas en la huasteca hidalguense, señaló Luis Enrique Miranda. El presidente Enrique Peña Nieto, por su parte, reafirmó su decisión de que no se restarán recursos a los programas sociales como el que ejecuta Liconza. En el combate a la pobreza, el gobierno se mantiene firme. Es su principal centro de atención, expresó.